Primero, el fideicomiso impone, ¿sí? Quien administra, que en este caso es Maratea, bajo esa confianza que hay en él como figura pública y eso, él tiene el deber de actuar como un buen hombre de negocios. Eso que implica que justamente, y sobre todo en este contexto inflacionario que estamos, tiene la obligación de invertir ese dinero hasta tanto lo puedan utilizar. Entonces, la que deje el plazo fijo de mercado pago, como sea, si quiere timbearle en la bolsa, él va a ser responsable civil y penalmente. Todo eso para el fideicomiso. ¿Sí? Por eso. Primero, legalmente, él no solo puede, sino que debe invertir el dinero hasta tanto pueda utilizarlo para pagar las deudas. A su vez, el Código Civil también dice que esto es oneroso. ¿Tiene que ser el 5%? No, de hecho, incluso hay fideicomisos con honoreros mucho más altos que eso. Ahora. ¿Más alto? Sí, claro, pero lo que pasa es... A ver, el fideicomiso está basado justamente en la confianza que genera aquella persona con la cual vos invertís en el fideicomiso. ¿Sí? Entonces, puede ser más alto, puede ser más bajo. No pasa por ahí la cuestión. Lo que sí es oneroso. Ahora, nada le impide a Maratea, una vez que cobró por la tarea que realizó... Devuelve la guita. Ganarla otra vez. Pero para mí...